¿A dónde va la luna? Que no arranquen más olivares Que me dan alegría y me quitan hambre Que me dan alegría y me quitan hambre Y en diciembre me alivian las penas madre, las penas madre, las penas madre Y en diciembre me alivian las penas madre Y el día de San Román una ventana se abrió Y apareció en la mañana verde y blanca la color Ay, que me diga que sí, que no me diga que no Desde Almería hasta Ruelva tiembla un suspiro de amor Los niños juegan, el sol se va Y en los alcores se oye el cantar ¿A dónde va la rosa? Por los rosales ¿A dónde va la rosa? Por los rosales A decirle a la luna tengo un amante Tengo un amante, tengo un amante A decirle a la luna tengo un amante Un amante en la sierra de labios tiernos Un amante en la sierra de labios tiernos Que es de la jara madre Y es un alero Que es de la jara madre Y es un alero